Oye, ¿entonces qué va a salir? GANBIS GANBIS Yo jalo un GANBIS ¿Cómo? ¿Todo bien con Rocío? ¿Rocío sí jala? ¿Al qué? ¿Al qué pendejo? Yo dije GANBIS pendejo Yo dije GANBIS Entonces que dice GANBAN Lo bueno que tiene un novio No, es que lo has caído Pero Rocío no tiene ningún pedo Ella es verdad No No ¿Quién falta? Yo, yo, yo Falta Rocío, ahí está Mira, Rocío es amarillo Ya, ya, dale Que lo cambie y después diga Ay, ya no, ya quiero Vámonos, vámonos Así, así, así Mira, está Silver K Mira ahí al fondo Vale, vale ¿Qué soy yo? ¡A la verga! ¡A la verga! No, Mariana, Mariana No, no sé ni cómo pegar Con los clics No, Mariana No, Mariana Se murió una de su madre Mariana Quétate, quétate Quétate, quétate Es el pinche basurero de mierda No, no, no Es el pinche frailero, güey Hijo de la verga No sé quién sea quién Yo nomás estoy puteando Quétame, Mariana Quétame, Mariana Quétame, Mariana No sé ni cómo agarrarlo No, no, no No, Mariana No, Mariana No puede, güey No puede No, no No, no Quétame, Mariana Osvaldo, por favor Osvaldo, ayúdame No, no Ah, Rocío La, la, la La chuponcito, Rocío Oye No, no El barco me está haciendo focos El barco me está haciendo focos El barco me está haciendo focos Cranky Déjame Sálsalo 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 Eso Sáquelo No, mames No, mames Deja chuponcito, culero Deja chuponcito Chuponcito Que verga es chuponcito, güey El amarillo, güey El rocio, güey ¿Por qué chuponcito, güey? Esperate, verga Esperate, verga No, mames El barco es el que verguen las comis, güey Para que no se suban, güey Porque no tienen lugar para él nada más, güey Tú no viste nada ¡Ay! Órale, güey Las reyes no is tienes, chupon Las reyes no es cabrón Las reyes no Me pego con las chuponcito, güey Está loco ¿Qué harás de la Rocío, güey? La Rocío 地 rocio, sal de ahí Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Véltame yo, güey La Alicia Adiós, güey No me l practitioners ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No se muere el rocio! Uy, la chuponcita, la chuponcita, la chuponcita. Me va a ser de maltena. ¡Los chuponcitos, güey! Los chuponcitos se parecen más a Taulfo. ¿Quién se dice a tu Pablo? No me pierdas. Nunca los agarren. ¿No se vale? ¿Qué dices, güey? El de se vale, güey, el de se vale, güey. ¿El del cico, Silber? ¡Puedo armar! La Rocío se está peleando ya sola, qué pedo, güey. Se quedó atorada, güey. ¡Ya suelta la piso! ¡Ya suelta la piso! ¡La Rocío anda haciendo Grey Dance, güey! ¡Poder, güey! ¡Es que no me puede soltar! ¡Suelta el botón, suelta el botón! ¡Dale, churros! ¡Dale, churros! ¡Solo, güey! ¡No relieve! ¡Tú puedes, chuponcito! ¡Dale a la madre, dale a la madre! ¡Vete a Rocío! ¡Órale! ¡No mames! ¡Ay, chingo, güey! ¡No, no! ¡Agárrala, güey! ¡Es que ve cómo se cae, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, güey! ¡Victoria a la piso, güey! ¡No mames! ¡No manches! ¡Rocío contra el piso, güey! ¡La alentó! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez, tú balón! ¡Otra vez, tú balón! ¡No! ¡Sí, pendejo! ¡No mames, te levantaste luego! ¡Sí, pendejo! ¡Lo voy a matar, mi último! ¡Acepto! ¡Acepto, pendejo! ¡Acepto, pendejo! ¡Acepto, pendejo! ¡La chuponcito no, eh! ¡Déjenla la chuponcito, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Nuevalo! 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 ¡Suéltame! ¡No, por aprovechado, por aprovechado, güey! ¡No, por aprovechado, por aprovechado! ¡Ayúdense! ¡Marca me está siguiendo, güey! ¡Que agarra todos los putasos, pues! ¡Pésame, pendejo! ¡Pésame, pendejo! ¡Vámonos, chica! ¡Se entiende! ¡Ahí está, uno más menos! ¡Suéltame, chica! ¡Madre ilusión! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, vuelta, vuelta! ¡Aaah! ¡Ya lo pensé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú ves! ¡Ay, cabrón! Me voy para arriba, me voy para arriba. Está muy fuerte ese pedo de las llamas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor que pelear aquí arriba con ellos, güey. Están más tranquilos. Mejor aquí, güey. ¡Name! ¡Vargo, verga! ¡No, no, man! ¡Me pasó, güey, güey! ¡Me mató! ¡Mucho falsito! ¡Ay, no, man! ¡Ey! ¡Ay, no, man! ¡Escucho borroso! ¡Póngale pausa, güey! ¡Vamos, que pausa! ¡Escucho 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 pausa! Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que... ¡No! ¡A la pinta! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijos de su pinche madre! Les dije que me esperaran, cabrones. ¡No, es que se fue el tren, güey! ¡Ah, sí me di cuenta, eh! ¡Eh! ¡Tíralo! ¡Tíralo, churro! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No vamos, madre! ¡Ven por mí si tienes huevos! ¡Ven por mí si tienes huevos! ¡Ven por mí si tienes huevos! ¡Tú te vas a caer, perro! ¡Tú te vas a caer, tienes que subir! Ni madre, de aquí me quedo, güey. ¡Ah, yo también! ¡Yo vi bien a gusto, ¿qué? ¡Pregame a ver a Black Sim! ¿Pero que se van a soltar los vagones de churro? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Perra madre! ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Oye, pero espérate, porque Rocío es como que estaba teniendo pedos. No sabe ni qué robo. Mentales, será, güey. Tienes la que bajar. ¡Ay, ni que fuera tú! Ahorita se los arreglo. ¡Órale, pinche a tu mamita! ¡No, ya, ya, ya! ¡Deja de estar de chango! ¡No, mames, que ya fue, güey! ¡Chango! ¡Grabas, Rocío! ¡Qué gente express, cabrón! Apenas cambio la pantalla y estoy muerto, güey. Perdón, güey, yo te rompí tu madre. No sabía que eras tú. ¡Qué churro para esta madre! ¡No, mames! ¡Para acá, güey! ¡Ya van a ponerle a ti! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! El mago enmascarado lo logró de nuevo. ¡P*** de la madre, güey! ¡Wey, no mames! ¡Parece chandito, güey! ¡Parece koala, güey! ¡Parece chuponcito, le vale madre todo! Como la de Capitán América, güey. ¡Es un puto culero! ¡Ay, güey, está abierto! ¡Ah, me esquinearon! ¡Ah, soy pinche capit... Soy Steve Rogers, güey, van a valer, güey. ¡High Lidra, culero! ¡High Lidra! ¡High Lidra, mis huecos! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Levanta la Rocío! ¡Levanta la Rocío! ¡Levantenme! ¡La chuponcita, güey! ¡La chuponcita, güey! ¡Se está abriguando al churro! ¡Con un brazo, güey! ¡Con un brazo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames la chuponcita! ¡Ah! ¡Wey, con un brazo la Rocío! ¡Mírala, güey! ¡Wey, es que qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chuponcito! ¡No mames! 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 ¡Les apuesto a lo que sea que gane Chuponcito, güey! ¡Anda bien inspirada, cabrón! ¡Lánzatela, Rocío! ¡Lánzatela a la chingada! ¡Es que no sé cómo! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, Rocío hacia mi elevador! ¡Nada! ¡A ver, brincate! ¡Yo brinco al tuyo, chingada madre! ¡Yo brinco al tuyo! ¡Órale! ¡Órale! ¡A ver, a quién te cuelgas! ¡Órale! ¡Con el pinche post! ¡Órale! ¡Méscate! ¡Ya suéltame! ¡Yo tanto! ¡Me miraba! ¡Qué le falta! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¿Qué tal la verga este mapa? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, se sumerga el mapa! ¡No mames! ¡No mames! ¡Toma culero, toma! ¡Ay, suéltame! A ver si tienes huevo. ¡Ah, bueno, súbeme, súbeme! ¡Gracias, Rocío! ¡Se cayó el Kiki! ¡Se cayó el Kiki! ¡Voy a ganar! ¡Me la van a pelar todos! ¡Lalalalalala! ¡Me defiende la patrona! ¡Lalalala! ¡Policía mío! ¡Órale, Chuponcito! ¡Gárate a los putazos! ¡Toma! ¡Nooo! ¡Chuponcito! ¡Aldo, me voy! ¡Aldo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Oye, el pinche Chuponcito piraña! ¡Suéltame, agarré! ¡Te querías ir, ¿no? ¡Chuponcito! ¡Chuponcito! ¡Suéltate, suéltate de mi iceberg! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, güey! ¡Cuándo me vienes contigo! ¡Imbécil, güey! ¿Ven a Minibot? ¿Grande? ¡Ay, no! ¿Grande? ¡Todavía no, todavía no! ¡Ay, el pinche Barca! ¡Ya sabía, güey! ¡El trykard del Barca, güey! ¡Chuponcito! ¡Recardeándola, güey! ¡Vaya, Balisterga! ¡Yo ni veo, yo ni veo! ¡Pero! ¡Pinche perro Germúdez, güey, Balisterga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verga, verga! ¡Es que no tienes una mano! ¡Es que no tienes una mano! ¡Ah! ¡Aras de la torre es mejor, güey! ¡Arr! Güey, qué pedo con lo enfermo que estás, Rocío, güey. Es como en Kamikaze se mata contigo a la ñonga, o sea… ¡Sí, güey! ¡A la tinga! ¡Tiene un ciego el cabrón y está ciego! ¡O la morda! ¡Ahora sí a Balisterga, Rocío, eh! ¡De aquí no te salvas! ¡De aquí no te salvas! ¡Dos pinches patines! ¡No! ¡No mames, que no veo, no veo! ¡Ah! ¡No! ¡No me veo! ¡Rocío, súbeme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agárrame la mano, agárrame la mano! ¡Aguanta! ¡Agárrame, agárrame, agárrame, Kiki, agárrame, güey! ¡Agárrame, güey! ¡Agué con la Rocío! ¡Ya fue con la Rocío! ¡Suéltame! ¡Chica, Kamikaze de mierda! ¡Quítate! ¡Güey, Rocío me llevó al fondo del bar, güey! ¡Hace encima! ¡Pinche! ¡Suéltame, pinche changa, güey! ¡No sueltas! ¡No pensé durar tanto tiempo viva! ¡Gracias, güeyes, por la habitación! ¡Un gusto! ¡Te movemos! ¡Gracias por invitarme! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡No se vena! ¡No se vena a darme! 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 ¡Gracias!